Música Decime papayito que come la ballena Ella no come nada de peces, vive llena Ay, decime papayito que es lo que allí se asoma Esos son los colmillos que tiene la leona Decime papayito donde se encuentra el oso Allá tras las montañas porque es muy peligroso Ay, decime papayito que es esto tan grandote Cuando era policía este era mi garrote Vamos a bailar, vamos a cantar Malzón de este ritmo sabroso y tropical Vamos a bailar, vamos a cantar Buenas botellas de ron quiero tomar Decime papayito porque la noche es bella Porque se ven luceros, la luna y las estrellas Ay, decime papayito, decime que es aquello Es la fotografía de un hermoso camello Decime papayito porque soy tan chiquita Porque también fue chica tu linda mamacita Ay, decime papayito que es esto tan bonito Esas son las plumitas que tiene el pajarito Vamos a bailar, vamos a cantar Al son de este ritmo sabroso y tropical Vamos a bailar, vamos a cantar Buenas botellas de ron quiero tomar Vamos a bailar, vamos a cantar Al son de este ritmo sabroso y tropical Vamos a bailar, vamos a cantar Buenas botellas de ron quiero tomar